Hace un mes comenzó una nueva aventura para miles de estudiantes en Puebla que regresaron a las escuelas en la nueva normalidad. Luego de un año y medio de permanecer en casa, nuevamente hay que levantarse muy temprano, ponerse el uniforme, peinarse, desayunar y ahora incluso alistar todo lo necesario para protegerse de los contagios de COVID. Es un poco difícil ahorita porque ya estaban acostumbradas a levantarse tarde, entonces ahorita pues sí hay que levantarlas madrugar un poquito para seguir a la escuela y pues igual llevarse las medidas necesarias, nos piden toallas, gel, que lleven su cubrebocas para pues igual ellos estén limpiando a cada rato tanto sus materiales como los asientos donde ellos están. Durante este mes, cada escuela ha establecido distintos horarios para recibir a los alumnos. Algunos van una semana completa y otros acuden solo dos o un día a la semana, tomando clases de una forma en la que nunca lo habían hecho. Me pongo el uniforme y luego el cubrebocas, que limpien su silla y todo porque está contaminado. Para el COVID se tienen que sentarse parados. En estas semanas también ha habido imprevistos que impiden que los niños vayan a la escuela, sobre todo por casos sospechosos de COVID. En el grupo que tenemos para información y todo, nos notificaron que por cuestiones de salud esta semana y la otra no iba a haber clases presenciales, solamente en línea. La verdad es que no somos el motivo, nada más nos comentaron en cuestiones de salud, pero pues hay la opción de tomarlo en línea. De cualquier forma, los padres de niños que sí están acudiendo a las escuelas señalan que este primer mes de clases ha funcionado de manera favorable. Las niñas sí, sí cambiaron, ¿no? Ya estaban aburridas en la casa y todo. Siento que a la vez está bien, sí, va marchando más o menos. Igual pues nada más bien en un día a la semana y todo, pues sí, casi no se siente. Sí le veo que esté mejor porque ya también los niños ya se aburren en la casa. Cambia bastante porque nada más viene un día ya nada más. Cambia bastante. No olvide que el regreso a las aulas es voluntario, pero sobre todo, recuerde que es importante inculcar en los niños la cultura del autocuidado para seguir teniendo una escuela y una casa libres de COVID. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla. ¿Y los suyos o las suyas ya se adaptaron? Es nuestra encuesta de este día. Janet, ¿cómo va el resultado al momento? Juan Carlos, la mayoría sí, ya se adaptó. Eso nos contesta más del 53%, pero también un porcentaje muy alto que es arriba del 47%, prácticamente, por ciento, nos dice que todavía no se logran adaptar. Gracias a los que nos confían sus comentarios. Hay poquitos, voy a leer algunos de ellos. Acabamos de abrir casi la encuesta, tiene una hora. Lupita Reyes nos dice, no, al contrario, va con muchas ganas de aprender y ahora valora más a sus maestros. Su grupo se dividió en dos, una mitad va una semana y la otra mitad la siguiente semana, siguiendo siempre las medidas sanitarias. Hasta ahora todo bien. Ali Santa Ana nos dice, mi hijo está de mejor humor yendo presencial, le echa más ganas y para él es mejor presencial, va en bachiller. A ver, Alex nos comenta, mi hijo se adaptó bien, el problema son los alumnos que escogieron clases en línea porque ahora ya quieren ir presenciales y provocan conflicto entre la regla del 50% de alumnos por salón. Pues eso es algo que se tiene que prevenir por parte de las escuelas, ¿no? Claro. En mi caso, yo no envié a mi hijo al principio y les avisé, no lo voy a mandar, yo les digo cuando ya va. ¿Hay problema? No, porque desde antes ya estaban considerados esos espacios que se podían quedar vacíos y los tomaron en cuenta para dividir. Pero bueno, Juan Carlos, la mayoría de los niños están contentos y te vas al hecho de que somos entes sociales, les hacía mucha falta convivir, les hacía mucha falta, digo, aunque no se tocan, estrictamente no se pueden tocar, cuando menos tener a la maestra cerca, poder hablar con ella, poder preguntarle, poder levantar la mano, poder estar en convivencia, entender mejor, ver a los amiguitos que tenían más de un año que no veían, les va a ayudar mucho en su salud emocional y vamos a tratar de platicar muy bien con ellos para que sigan esas medidas y poco a poquito vayamos avanzando y se pueda conseguir que los niños sigan y no vaya a haber algún tema de salud o otra ola o casos fuertes y nos vuelvan a encerrar a todos en casita, eso no queremos nadie. Eso no queremos que pase. Entre, vote y déjenos su comentario, arroba jcarlos-valerio en Twitter.